Sorprendente noticia de Jarlán Barrera y Atlético Nacional, debido a que el volante está en proceso de demandar al club antioqueño, pues considera que le incumplieron con su contrato y fue despedido sin justa causa. Nacional siente que no incumplió con el contrato y que en el apartado legal está cubierto, el club se esperaba la demanda. También Daniel Mantilla no continuaría en el equipo el próximo semestre. Hoy fue presentado ante los medios Polillada Silva, con América de Cali. Mencionó que quieren ser protagonistas y que está feliz por el buen recibimiento que tuvo por parte de la hinchada. Marcela Gómez también habló y metió presión. Te dejamos con sus palabras. Uno no puede sostener un proceso que no sea ganador. Y uno siempre, como cuando se casa, espera un matrimonio feliz y que todo sea maravilloso, pero si las cosas no están yendo bien, pues uno no lo puede mantener. Yo creo que nosotros con el profe tenemos algo que, de alguna u otra manera, sentimos que se ha perdido un poquito y es el saber y el conocer lo que significa América, el entender y transmitir a los jugadores eso. América es un equipo supremamente mediático, América es un equipo que hay que generar unión en cuanto a hinchada, jugadores, en todo. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Si faltaba algo para terminar de alejar a Hernán Torres de Deportivo Cali, fue lo dicho por el presidente de Melec, que habló a los medios de comunicación acerca de una posible renovación automática de contrato del entrenador hasta el mes de diciembre. Te dejamos con sus palabras. A ver, él fue claro en su entrevista el día viernes, puesto que lamentablemente vienen rumores de hace un mes, que se va a un lado, que se va al otro lado, ese club saca una notificación pública de que no existe nada al respecto. Y creo que con lo que indicó Hernán queda zanjado este tema, más allá que su contrato permite la renovación automática, como así se acordó con él. Informan desde Argentina que Deportivo Cali podría ir por el defensor de River Plate David Martínez en condición de préstamo. Sneijder Mena podría convertirse en el lateral de Pasto, que busca una sesión desde América de Cali. El jugador ya conoce al equipo interesado, debido a que jugó ahí. Por fin Jason Guzmán volvería a los terrenos de juego con Tolima, sería para el siguiente partido contra la equidad. Wilson Morelo tendrá una operación de caera en el transcurso de esta semana para así solucionar sus problemas. Y ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, como te hemos venido comentando, el futuro de James Rodríguez no pasa por Sao Paulo. Y en las últimas horas el futbolista reaccionó a una página de fans del Everton, donde puso The Last Dance, es decir un último baile con el equipo. Juan Manuel Zapata regresa en Vigado tras su préstamo en el fútbol mexicano. Y nos despedimos con una noticia que nos hace felices, y fue que Edison Tolosa subió a Instagram una imagen, una fotografía, donde agradece todo el apoyo que tuvo en el grave momento que vivió tras su accidente. Saludos y un abrazo.